La hermosura de la naturaleza La creó Dios para que veamos su obra maestra aquí en la tierra Hoy se festeja en este país el Día de la Madre Americana Sé que en algunas naciones también se festeja Tuve el privilegio de venir a este hermoso lugar por segunda vez Mi hija me trajo para mi cumpleaños Y quiso traerme hoy para que me deleite aquí En parte de este hermoso parque que no pudimos apreciar En el verano pasado, que fue mi cumpleaños Hoy por motivo del Día de la Madre, pues mi hija me trajo aquí Y de verdad que he quedado impresionada de esta belleza Es hermoso este lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!